Black Widow dejó de ser vista solo como un cuerpo atractivo para convertirse en un personaje complejo, fuerte y con su propia historia. La serie de Loki demostró que una sonrisa, las manos y la emocionalidad pueden ser mucho más llamativas que un cuerpo musculoso. Estos son algunos de los casos de Female Gaze y en este video te mostraremos todos los detalles. Primero, entendamos que es la Female Gaze, traducido como Mirada Femenina. La Female Gaze es la forma en la cual las mujeres representan a personajes en el cine o en series de forma humana, emocional e íntima. Esto por el contrario de la Male Gaze o Mirada Masculina, que suele contar las historias desde una visión patriarcal, donde el hombre siempre tiene el poder y la mujer es reducida a cuerpos atractivos, sin emocionalidad ni una historia propia. Para explicar esto mejor, veamos los principales casos donde podemos notar la Female Gaze. Black Widow La serie dirigida por Kate Shortland cuenta la compleja historia de Natasha Romanoff, haciéndola ver como mucho más que un sex symbol, que es como la mostraban en las películas de Iron Man y Avengers. La misma Scarlett Johansson habló sobre su personaje en la serie y dijo estar muy agradecida de que dejaran de sexualizarla y de solo usar su cuerpo para llamar la atención. Mientras que así, se ve Black Widow desde la Male Gaze. Así luce desde una Female Gaze. Un ejemplo similar ocurre con el personaje de la Bruja Escarlata, quien en las películas de Avengers utilizaba un atuendo mucho más provocativo, sexy y escotado que el que lució en WandaVision, serie creada por la cineasta Jack Sheffer. Mujercitas La adaptación de este clásico de la literatura llevado a la pantalla grande bajo la dirección de Greta Gargwick es un ejemplo perfecto del Female Gaze, y es que la historia se centra en las hermanas Marge, cada una con diversas personalidades, realidades y perspectivas que representan la complejidad de la mujer. Mujercitas muestra la imagen de la mujer rebelde y genera conflictos no solo relacionados con el amor, sino también con lo económico, social y político. Lucky La Female Gaze no solo se ve reflejada en personajes femeninos, sino también en los masculinos, y un gran ejemplo es el de la serie Lucky, dirigida por Kate Heron. En ella se muestra al personaje de Tom Hiddleston como un hombre con emociones, y se hace énfasis en su lenguaje corporal, como el movimiento de sus manos o su sonrisa. Esto provocó que muchas mujeres se sintieran atraídas por Lucky, incluso más que por su hermano Thor, quien siempre ha sido representado por Marvel como un hombre súper sexy y varonil. Es precisamente aquí donde podemos contrastar nuevamente la Male Gaze con la Female Gaze, pues Thor representa una masculinidad clásica de un hombre alto, musculoso y rubio, quien suele aparecer en las escenas mostrando su cuerpo. Muy diferente a Lucky y la Female Gaze, que toma en cuenta que lo más atractivo no siempre es ver un cuerpo tonificado, sino que también a un hombre con emociones. ¿Y tú? ¿Conoces otro caso de Female Gaze? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a María Natalia Ortega Luna, que nos pidió que la mencionáramos en uno de nuestros videos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!